La columna de Julián Denaro La puta que tenemos que hablar de la pata Bueno, antes que estábamos hablando en algunas entrevistas anteriores Acerca del poder de las corporaciones que se ejerce a través de la pata financiera La pata judicial y la pata mediática Y justamente en este aspecto me parece interesante No porque sea interesante hablar de Macri en finismo Pero sí porque yo tuve el azar Por no decir suerte o mala suerte Tuve el azar de escuchar algunas descripciones de Macri en uno de sus canales Cuando hablaba de la deuda, del ajuste, de la inflación Y la verdad que es un tema que es importante que tengamos presente Por ejemplo, cuando hablaba de la deuda Es una cosa increíble, ¿no? Porque ellos mismos, que lo estuvimos cantando los viernes anteriores Ellos mismos decían, cuando subieron Que había recibido un país totalmente desendeudado Entonces, cuando Macri contesta el otro día con Juan Aviale Que el gobierno kirchnerista no pagó deuda Que fue todo mentira En realidad todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que el gobierno de Macri Empieza con un país desendeudado Fue un país desendeudado Gracias a las políticas que se llevaron adelante Durante este periodo nacional y popular Que fue comandado por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández Y cuando... Este... Me sale decir una ofensa, cara dura Para ella es... Pero para ella es tan justa que no queda como una ofensa, ¿no? Este... Habla de ajuste Ajuste significa recortar el gasto del Estado dirigido a inversión social Y justamente el gobierno de Alberto Fernández Desde que asumió Llegó adelante un... Un gasto en inversión social Incluso comparativamente con otros momentos De gran gasto en inversión social de la historia Destacado Destacado porque obviamente en épocas de pandemia También hubo que ayudar a diferentes sectores Incluso se implementaron medidas novedosas Como el IFE, el ATP, el REPRO Entonces... Y después cuando Macri habla de otro tema Y ahora voy a hacer una descripción de algunas cosas Pero me parecía importante hablar de esto Porque justamente la pata La pata mediática es uno de los mecanismos que tienen las corporaciones Para ejercer el poder Cuando hablaba de la inflación Bueno, cuando el gobierno de Macri asume La inflación en Argentina promedio del último gobierno de Cristina Que era tan criticado por tener esa inflación De cerca del 25% Y el gobierno de Macri la llevó al 55% Habiendo desregulado absolutamente La formación de precios de toda la cadena de producción La distribución y comercialización de alimentos Y en relación con esto También quería hacer alguna cuotación Antes de algunos datos, de algunos numeritos Que tiene que ver con los peajes Que tiene que ver con un tema que nosotros venimos conversando todos los viernes Acerca de cómo las corporaciones exportadoras Se quedan con toda la plata de la Argentina Y además ejercen una enorme evasión, ilusión y estafa al Estado argentino Es decir, a todos nosotros Y un aspecto curioso para muchos Es que Adam Smith Aquel que es catalogado de liberal Yo recomiendo leer el libro de Adam Smith Y no leer los que opinan de Adam Smith Es un libro de 1776 1776 Que se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones Y en el transcurso de la obra Él dice Bajo ningún concepto Los peajes pueden pasar a manos privadas ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que Adam Smith dijo esto? Porque si esa recaudación queda en manos privadas Bueno, Adam Smith no sabía de la concentración Del sistema capitalista de producción Que iba a devenir en los siglos siguientes Pero bueno, sí lo podemos interpretar esto Porque Adam Smith lo dijo Y la concentración en pocas manos En este caso De los sistemas corporativos, transnacionales, financieros Que en vez de destinar ese dinero Hacia las necesidades del pueblo Lo derivan hacia otros intereses personales, privados y financieros Entonces, ¿no debería ser acaso un momento oportuno Para recuperar Para recuperar los puertos Que fueron privatizados durante el gobierno de Menem? Bueno, tal vez Me parece que tenemos que hacerle caso a Adam Smith Y Ligado con Con el tema de las corporaciones De cómo Porque nosotros siempre decimos Cuando aumenta la pobreza Es porque aumentó la concentración de riqueza Si no nos entiende ¿Cómo puede ser Que si el PBI Disminuyó 10% Y las empresas corporativas de alimentos Aumentaron sus ganancias en un 50% ¿Cómo puede ser? Entonces quiere decir Que si aumentó la pobreza de la población Aumentó la concentración de riqueza en pocas manos Fíjense La venta de sembradoras aumentó un 150% De implementos 110% Tractores y cosechadoras cerca de un 70% Se duplicó la producción de maquinaria agrícola Entonces no es un invento esto Quiere decir que cuando El conjunto de la población se empobreció Es porque aumentó la concentración de riqueza en pocas manos Y algunos números que son Que son penosos para Para hablar, ¿no es cierto? El sueldo mínimo Medido en kilos Medido en kilos de carne vacuna Que en el 2003 estaba en 34 En el 2015 subió a 65 Y ahora está de vuelta En su peor momento Que fue 2002-2003 Está de vuelta en 34 Por eso el consumo promedio en kilos En el periodo 2010-2015 Más o menos osciló alrededor de los 65 kilos por persona Y en este momento está en 45 kilos Habiendo cuadruplicado las exportaciones Que fueron a manos De estos grupos concentrados Entonces me parece que es un tema fundamental Y alguna cosita más Que me parece oportuna para marcar Es que con el programa Juan Amanso Que se están volviendo a producir computadoras Y justamente computadoras Para volver a darle a los chicos Para que puedan estudiar Y más en este momento, ¿no es cierto? Los reportes De cómo se interrumpió La fabricación de computadoras ¿De qué hablan? De que durante el gobierno de Macri Se eliminaron Los aranceles a las importaciones Eso que Algunos sectores de la población Y ahí lo ligo con Con las mentiras que se difunden A través de los medios corporativos ¿No? Que la gente dice ¡Uh! Las aranceles Las retenciones Que es un Estado Este Que se queda con Que se queda con nada Los aranceles Son para encarecer Los productos importados De manera de proteger A nuestra industria generadora De empleo Entonces Volviendo a implementar Aranceles a las importaciones Y medidas proteccionistas Se está volviendo A poner en marcha La producción nacional En ciertos sectores Que fueron enormemente Dañados Por el periodo Este Macrista Y En relación con esto Como hubo Mucho empleo perdido Volvemos a tener Una semejanza Con Quienes no pudieron Trabajar Quienes no pudieron Aportar En la década Menemista Que era Digamos Como nosotros Muchas veces decimos ¿No? Fue la segunda etapa De la dictadura Y la tercera etapa Del plan de la dictadura ¿No? Y bueno Y nosotros tenemos Un porcentaje Muy grande De jubilados Y jubiladas En edad De jubilarse Que Si no reciben Una nueva Moratoria Jubilatoria No les quedaría Otra que Incorporarse A lo que Bueno A través de los medios Corporativos Se dio a llamar Las jubilaciones Para todos De Macri Bueno El PUAM ¿No? El plan De Como eran Las pensiones Universales Para los adultos Mayores Se llamaba En realidad Era el 80% De la jubilación Mínima Eso es lo que Te daba Macri Entonces Lo que necesitamos Es Para reparar Para volver A reparar El daño Que hicieron Las corporaciones En su tercer Período De daño Primero Fue la dictadura Después El ciclo Menem De la Rúa Y el tercero Fue el de Macri Para volver A reparar Y generar Inclusión social De nuevo Necesitamos De nuevo Otra ley Demoratoria Jubilatoria Así que bueno Más o menos Hemos hablado Un poquitito De todo Este Ahí Susana Me quiere hacer Una pregunta La columna La columna De Julián De Naro La columna De Julián De Naro Ha pasado